Hoy en el postre nos acompaña una espectacular pareja de cantantes, ella una colombiana radicada en México y él un mexicano que a su paso por Colombia quiso mostrarnos su trabajo musical. Llevo viviendo en México ya por tres años y estaba próxima a lanzar mi disco Un Pedazo de Mi y quería buscar a un amigo para hacer un dueto de la canción que le da el nombre al disco, Un Pedazo de Mi y estando en México en una fiesta me encontré acá con el joven Lalo Brito que es mexicano y me encantó su música, me habló de su proyecto, me encantó lo que venía haciendo, su voz, su look entonces lo invité a él para ser parte de este dueto. Y entonces cada quien tiene su proyecto como solistas, pero en esta canción nos juntamos. Un Pedazo de Mi es el nombre del sencillo que esta joven pareja nos trae hoy en el postre para el disfrute de todos ustedes. Quisiera hacer una canción muy íntima, muy bonita, tenemos un formato acústico que tiene video y todo y pues la verdad el artista más indicado que era para eso era Lalo. Yo creo que me gustaba mucho su voz y todo, entonces quería que él fuera parte de esta canción. Aquí llegamos al final del postre, el momento más dulce de las noticias que hoy sé que les estará causando mucha envidia porque yo continúo disfrutando de la naturaleza en este picnic tan maravilloso. Para que ustedes vayan, compartan con su familia, con sus amigos y disfruten de estos espacios de ciudad que no necesitan dinero, simplemente una buena compañía y saber disfrutar cada momento. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a la hora 13, la hora de las noticias. Un buen día para todos.